...evitar juicios paralelos, la presunción de inocencia, que eso hay que garantizarla desde el principio... ...y esperar a que la justicia se pronuncie. Y por lo tanto yo creo que eso es lo recomendable en estos momentos. Nada más. Gracias, eh. ...cuarta, ¿no? Suspensión de este proceso. Entonces, lamentablemente les dimos tiempo. Entendemos que necesitan mucho tiempo, dada la cantidad de inculpados que hay, pero creo que también tienen mucho tiempo para poder llegar. Gracias.